¿Quiere que llegue a la 30? Puedes llegar a la 50. ¿La 50? Llegaré a la 50 sin nadie en mi espalda. Lo harás con Jeremy en espalda, pero aunque no puedas, debes prometerme que darás lo mejor. Hecho. Lo mejor. Ok. Vas a darme lo mejor. Le voy a dar lo mejor. Ahora, otra cosa. Lo vas a hacer a ciegas. ¿Por qué? Porque no quiero que te rindas y puedes llegar más lejos. Jeremy, a su espalda. Sujétate bien, Jeremy. Eso es. Adelante, Brock. No bajes las rodillas, solo manos y pies. Eso es. Con fuerza. A la izquierda. Eso es. Muy bien. Un buen esfuerzo. Así, Brock. Lo estás haciendo bien. Sigue avanzando. Eso es. No vas a poder. No va a llegar. Buen inicio. Más a la izquierda. Más a la izquierda. Ya detente. Olvídalo. Eso es, Brock. Buen ritmo. No es posible. Está logrado. Así, Brock. Así. Ya llegué a la 20. Olvídalo a la 20. Dámelo mejor. Continúa. Muy bien. No, no te detengas. Puedes dar más que eso. No he acabado. Estoy descansando. Tienes que avanzar. Continúa. No te rindas hasta que lo des todo. Eso es. Avanza. Avanza. Avanza, Brock. Sigue avanzando. Las rodillas arriba. Sigue avanzando. Tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Avanza, Brock. Así. 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 Avanza. Eso. No te rindas. Avanza. Sigue adelante. Que tus rodillas no toquen el piso. Así. Tu mejor esfuerzo. No te rindas. Tu mejor esfuerzo. Avanza. Avanza. Eso es. Eso es. Sigue adelante. Sube las rodillas. Avanza. No te rindas hasta que lo des todo. Continúa, Brock. Así. 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 Avanza. Dame todo lo que tengas. Muy bien. Avanza. Mis brazos. No te rindas. Dame lo mejor. Avanza. Avanza. Eso es. Eso es. Es pesado. Sé que es pesado. No puedo más. Me goce con tu cuerpo. Que te dé más fuerza. Pero no te des por vencido. Brock, avanza. ¿Me escuchas? Avanza. Vas muy bien. Sigue avanzando. No te des por vencido. Avanza. Avanza. Duele. Ya sé que duele. Pero avanza. Solo avanza. Entrégame el corazón. Treinta pasos más. Solo avanza, Brock. ¿Qué esperas? ¡Avanza! ¡Cama! Deja que queme. Mis brazos duele. Da al corazón. Solo avanza, Brock. Tú puedes. ¡Tú puedes! ¡Avanza! ¡Me proveerás lo mejor! ¡Lo mejor! ¡No te detengas! ¡Avanza! ¡Es duro! ¡No es tan duro! ¡Solo avanza! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Avanza! Veinte pasos más. ¡Veinte más! ¡Avanza, Brock! ¡Dame lo mejor! ¡No te rindas! ¡No! ¡Avanza! 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 ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Brock Geder! ¡No te rindas! ¡Solo avanza! ¡Solo avanza! ¡No te rindas, Brock! ¡No te des porvencido! ¡No! ¡Solo avanza! ¡Solo avanza! ¡Sigue, Brock! ¡Diez pasos más! ¡Diez más! ¡Diez más! ¡Diez más! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Dame el corazón! ¡No puedo! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Cinco más! ¡Cinco más! ¡Tú puedes, Brock! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dos más! ¡Uno más! Deben haber sido cincuenta Tiene que ser cincuenta, estoy seguro Arriba, Brock Estás en la zona de anotación ¿Qué hacemos hoy? Ante tu altar Un compromiso Un compromiso de vivir en santidad